Antonio Aguilar Barraza fue un actor, cantante, productor, guionista y jinete experto mexicano. Su discografía sobrepasa los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine al tiempo que se inició como cantante, faceta de su carrera que se extiende hasta los primeros años del 2000. En total, el Charro de México actuó en 167 películas. En este video, te compartimos algunos de los carteles de las películas en las que aparece Antonio Aguilar. La Barranca de la Muerte De 1955 Es una película dirigida por Jaime Salvador y que además de la actuación de Antonio Aguilar, contó con la participación Sara Montes y Agustín Insusa. Una gente va a un pueblo donde se cultivan plantas de caucho y donde su amigo es confundido con un delincuente. Es la trama de este film. ¡Gracias! ¡Gracias! De 1960, el Siete de Copas relata la historia de un pequeño huérfano de nombre Valerio, que logra escapar de la tutela del cura del pueblo. Valerio gana una rifa con la carta del Siete de Copas, la cual se convierte en su amuleto de la buena suerte. Mal, desde hoy, ha decidido otra cosa. Cinco mil. Cinco mil. Y su resto, pago. Pulp. Esa maldita carpa es el diablo Ni tanto, ni tanto Encálate en eso También del año 1960 Dos hijos desobedientes Cuenta la historia de dos hermanos Que luchan por comprar el rancho Que alguna vez fue propiedad de su familia Pero las nuevas dueñas son dos jovencitas De las cuales se enamoran Ahora deben aprender a controlar su comportamiento Si quieren conquistarlas Se pedimos con dos hombres de los días de veras Ahora solo falta que ellos ven con nosotras Pues la lucha se la haremos, ¿no? Bueno, pues aquí tiene usted el dinero Y un beso de la reina de los charros Y su dama de honor Bueno, ¿y yo qué, hermano? ¿Cómo que, hermano? Usted a lo suyo A desencillar las bestias Y me espera ahí en la fonda Igualado este A ver, nena El rayo justiciero Fue una película lanzada en 1955 Bajo la dirección de Jaime Salvador Y cuya trama Gira en torno a que la dueña De una cantina de un pueblo minero Y su amante Tratan de apoderarse De la veta de oro Que un hombre encontró ¿Qué pasa? ¿Qué es que ha hablado de este? La mina Que jallé la mina Lloro, don Fulgencio Estoy loco de alegría La mina es nuestra De veras la llave, Filmeo Hasta traigo material para el ensayo Dispensando ¿Es usted el nuevo jefe de la policía? Sí, señor ¿Se le ofrecía algo? No, nada Nada más preguntaba para saber Tanto gusto de verlo por su casa Vine para tener el placer de saludarla El señor dice que viene a regenerarnos, patrona Tú cállate Déjelo, déjelo Todas las gentes tienen derecho a opinar La mujer desnuda Es una película mexicana Dirigida por Fernando Méndez Fue estrenada en 1953 Y protagonizada por Meche Barba Y Antonio Aguilar En esta historia Una mujer está casada Con un famoso cantante Y es chantajeada Por un viejo amor Que la obliga a bailar en un cabaret Y un perfume de flores Evoca tu aliento embriagante Y el dulce bebé Bailarina Dilo de una mes ¿Quieres más dinero? Ya te he dado todo lo que podía Tienes que darme mucho más Me cerraron el cabaret Y necesito cinco mil pesos para abrir No los tengo, David No puedo darte ¿Por qué me odies tanto? Porque yo no olvido Tendrás que darme lo que te pida Si no quieres que tu artista Sepa lo nuestro Llenando este hueco de soledad Que siempre había sentido Rodeado de estas paredes Tan lúgubres, tan frías ¿Y tu anillo? ¿Dónde está tu anillo? ¿Cuál anillo? El de compromiso El que nunca te quitas Ah, sí Se le aflojó la piedra Lo dejé con esto Un profesor se enamora de una de sus alumnas Y tiene sueños con ella En los cuales él es un rey Y ella es una diosa Es la trama de Reventa de esclavas Película lanzada en 1954 Y dirigida por José Díaz Morales El carro no viene El Cairo, noviembre 7 Compro pan y vendo un hijo Con profundo regocijo Mejor léalo usted Porque como yo soy corta de vista Lea usted, profesor Salinas Con profundo regocijo Llegaré triunfante avión procedente Cairo Viernes a las 19 hora local Abrazos, Evaristo Benítez Yo sabía que algún día Volvería a encontrarte Los sentimientos de mi corazón No han cambiado hacia ti Te quiero como el primer día Deja que siga mi danza Y tú Ven conmigo hasta que lleguemos al campamento Donde te encontré Ven Bajo la dirección de Jaime Salvador Yo, el aventurero Relata la historia de Antonio Ardavín Un hombre aventurero que disfruta de la música Las peleas y las mujeres a partes iguales Sin embargo Al ayudar a su tío a combatir a una banda de ladrones de ganado Antonio acaba enamorándose perdidamente de una mujer Fue estrenada en 1959 ¿Y ahora? Dígame que sí Yo le juro por Dios que nada podría impedirme que sea usted mi mujer Que me conteste Hasta mañana, Gloria Ahora sí estoy a sus órdenes, señor Cuatrero ¡Quieto! No, no tenga miedo No se preocupe Que estos hombres no vienen ni en su ayuda Ni en la mía No, no, no No, no No, no Susano es un hombre casado, muy puritano, que viaja a la capital para pasar un tiempo con su amigo, el poeta Manuel Sin embargo, no tardará en dejarse influir por la vida alegre que lleva su amigo Es la trama principal de El casto Susano, película dirigida por Joaquín Pervadré en 1954 ¡Ajubín, precioso! ¡Linda de mi alma! Oye, ¿dónde te compraste este traje tan lindo? ¡Promista! ¿Y mi regalo? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Morro, minuto, momento! A ver, chamato, cálenle parejo y si no les alcanza les regalo al Botones ¡Ay, ay! ¡No te vayas, no! Dame otro abrazo, mi vida ¡Liga! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Mis flores! ¡Ay, mis riñones, mis costillas, mis flores, mi cajita! ¿Dónde está? ¡Aquí está! Con fecha de estreno inicial en 1957, Cien Muchachas. Es una película que también fue dirigida por Jaime Salvador y cuya trama cuenta la historia de Don Manuel, un exitoso diseñador de trajes de baño que decide retirarse cansado de su negocio. Al hacerlo, anuncia que dejará su empresa en manos de sus propios empleadores. Si durante un año logran incrementar las ventas de sus diseños, dejará definitivamente la empresa en sus manos. De lo contrario, será heredado por sus tres sobrinas consentidas. Con mi canción, tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di. Con mi canción, las hojas muertas revivirán, tal vez al fin. Pero el viento cruel amenaza para arrancar por siempre más. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. Pueblo quieto En esta película, un joven parrandero llega a un pueblo buscando vivir en paz, pero se enamora de una joven comprometida. Este film de 1955, dirigido por Ramón Peón, contó con la participación de Lola Beltrán, Andrés Soler, Joaquín García y, por supuesto, Antonio Aguilar. En las cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar. Porque del plato a la boca, a veces se cae la sopa, más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. Porque del plato a la boca, a veces se cae la sopa, más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará. Ya me chivearon, caramba. Vámonos, cementerios. Vámonos, cementerios. Vámonos, cementerios. Vámonos, cementerios.